En esta época la compañía más importante es la de la familia, pero si esta se encuentra lejos de nuestro hogar, hay ciertas cosas que debemos de considerar y para eso está Miguel Ángel. Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, si necesitamos salir de casa en estas fechas decembrinas, hay ciertos consejos que nos van a servir de mucho. Por ejemplo, no va a haber nadie en casa. No tenemos por qué tener abierta lo que es el suministro de gas. Entonces un consejo muy importante es, si vamos a salir, cerremos la válvula del gas. Otro consejo importante es, ¿qué aparato eléctrico realmente necesita estar conectado cuando estamos ausentes? El día de hoy se quedan muchos aparatos eléctricos conectados, cuando en realidad son muy pocos los que realmente necesitan tener corriente eléctrica. Entonces, este es otro consejo. Vamos a desconectar lo que no es necesario que esté conectado. Bien, otro consejo importante es que si nos vamos a mover en un trayecto largo en nuestro vehículo, vamos a salir, por decir, de vacaciones, necesitamos revisar nuestro vehículo que esté al 100% para evitar algún accidente, desde lo que son neumáticos, desde lo que son los frenos, todos los puntos de seguridad que se pueden revisar. Y recordar que también en el vehículo se debe de llevar un extintor y un botiquín de primeros auxilios por si sucede algún evento. En cuanto a las herramientas que debemos de llevar en el coche, ¿cuál es la que nunca debe de faltar? Bueno, hablando de las herramientas y obviamente que nos suceda, no sé, alguna ponchadura de algún neumático, pues debemos de tener todo lo necesario para poder levantar el ponche de esta llanta y poder seguir, como han dado caso, cambiar la llanta, que es lo más factible. Cambiamos llanta y seguimos adelante. Entonces, vamos a asegurarnos de tener toda la herramienta necesaria para poder ir a visitar a nuestros familiares y pues pasar momentos gratos de esta fiesta de sembrinas y lo más importante, regresar con bien a nuestra casa. Perfecto, muchísimas gracias por estos consejos y recuerde que la familia siempre está cerca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos.